Emprendo, luego existo, con Óscar Escalera. Hola familia, desde la sección Importa lo que darse es y enclavada dentro del programa Emprendo, luego existo, de nuestro queridísimo amigo Óscar Escalera, la Asociación Benefica a Darse tendrá cada semana un espacio en el cual compartirá la labor que dicha asociación realiza en diferentes centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid y no solamente esto sino que también hablaremos un poco del funcionamiento de la prisión por dentro, lo que se cuece de alguna manera. Los deberes y los derechos, aunque hay muchos menos derechos que deberes, que tiene un interno o una interna. Ya sabemos que llevamos tres meses confinados, algunos ya están saliendo, ya han podido visitar a sus familiares, la mayoría, y eso ha dado un plus de alegría a cada ser vivo en este caso. Pues imaginaros el problema que tienen los privados de libertad, que eso todavía no ha llegado, y me gustaría hablar de dos clases de visitas en prisión. Están las visitas ordinarias, que son visitas por locutorio, que es a través de cristal, y las visitas vis-a-vis. Las visitas por locutorio tienen una duración máxima de 40 minutos los fines de semana. En algunas prisiones, también los viernes, por la tarde, o sábados por la mañana y por la tarde, o domingos por la mañana y por la tarde. En estas visitas, previa solicitud del interno o la interna al centro penitenciario, para que lo aprueben, si es aprobado, pues el familiar o amigo puede visitarlo a través de este locutorio. Pero no va a acceder nunca de cuatro personas, habrá un máximo de cuatro personas en cada habitáculo. Como sabéis, la frialdad de un cristal es terrible, ¿no? No lo habéis vivido y espero que no lo viváis nunca, pero es muy duro. Hay otra clase de visitas, que son los vis-a-vis, os sonará esa palabra por la serie esta famosa, ¿no? Y los vis-a-vis, pues son íntimos, que la propia palabra lo dice, y familiares. También en estos, nunca la duración de estos vis-a-vis serán un máximo de tres horas, son entre una y tres horas, y se puede solicitar mensualmente, ¿no? Este vis-a-vis familiar o íntimo. También, en el familiar, no puede exceder de cuatro personas en la sala, ¿no? Al igual que a través de cristal, ¿no? También previa solicitud siempre, del interno o la interna, a través de una instancia, en prisiones todo, todo, tiene que ir a través de instancia, tienes que rellenarla, solicitar lo que quieres hacer dentro de la prisión, ya sea que te vengan a ver, ya sea moverte, entre comillas, libremente, por dentro de los muros, o sea que, esto es la realidad de una prisión, ¿no? No te puedes levantar la hora que quieres, no puedes ir al baño la hora que quieres, o sea que estas cosas, pues fíjate, si aquí hemos sido confinados, que podíamos movernos libremente por la casa, aunque no pudiéramos salir a hablar de los seres queridos, pues allí no puedes hacer eso, ¿no? El vis-a-vis familiar también conlleva, pues, un plus añadido de tener contacto con tu persona querida, ¿no? Con tu persona amada, ¿no? O sea que no es esa frialdad que puedes tener a través del locutorio, ¿no? Y la verdad que es una diferencia grande. Nada, me gustaría, para concluir, dejaros con el lema de esta semana, ¿no? Que no es nada más ni nada más querer inventarse o morir, tú decides qué elegir. Os mando un abrazo, nos veremos cada semana, y si tenéis preguntas, pues, os podéis dirigir al Facebook de la asociación Darse, que es AsocDarse, AsocDarse, en mayúscula, o a la página web www.darseweb.org. Un abrazo, que Dios os bendiga y acordaros de los pesos. Emprendo, luego existo. Con Oscar Escalera.